Sí que el teléfono está disponible para los que tienen un caso en este momento para que nos llamen y presenten al público su terapia 809-566-1045 Lunes que pinta ser picante, que pinta ser picante en la terapia Urbana Buenas tardes Saludos, manito, ¿tienes una situación? Sí, quiero explicarle una situación Adelante brother, cuéntame, ¿qué tienes para los oyentes de Mix hoy? Cuéntame qué te pasa Yo tuve, tuve, tenía una pareja, estuve dos años con ella Ok Y ella se fue para, para, se fue a ir para allá ¿Para dónde, para dónde? Para Mao ¿Mao? Sí Ok, wow, bien lejos Nosotros somos de Santo Domingo, yo soy de Santo Domingo Y ella estaba con mi, falla, se casó con un tipo y no me dijo O sea que se fue y te soltó en banda, como quien dice Sí, pero ella no me dijo que estaba con otro hombre y hablaba conmelo todos los días Ay, mi madre, wow O sea, tú aquí y el otro allá Sí Ok Eso fue en diciembre En diciembre yo me di cuenta que ella estaba con ese hombre Ajá, un amigo mío me dijo que iba para Mao Ok Y resulta que han pasado cuatro meses de ella para acá, ¿verdad? Ajá Y ella me, me está buscando, quiere que yo vuelva con ella O sea, ella te sigue buscando, pero ella no sabe que tú ya te diste cuenta que había otro ahí No, eh, yo me di cuenta, yo me di cuenta porque ella y yo quedamos enemigos en diciembre por eso Pero ella sabe, ah, ok, ya ella sabe que tú estás claro Sí Hay, hay hijos de por medio, ¿ustedes tienen hijos? No Ok Ok Tres años de novio Ok, sígueme contando ¿Por qué ella se fue para Mao? ¿Qué la llevó a irse? Eh, la mamá se la llevó para allá Ok Ah, bueno, era que la mamá se mudó para allá y ella se fue con su mamá No, ella vivía con la tía aquí Y la mamá se la llevó porque la mamá no quería que ella estuviera conmigo Y ella se... En serio, loco Yo fui allá Y yo tengo una novia ahora Y en verdad, en verdad, yo todavía Yendo por ella, pero ya no la... No, no quiero como la quería antes O sea, tú me estás diciendo que tú O que ella se fue, por allá se consiguió otro jebo Te dio banda, en pocas palabras, aunque seguí hablando contigo Pero dicen que amor de lejos, felices los cuatro Tú aquí estás comenzando a hacer tu vida con otra jeba Y ahora ella vuelve y aparece Ajá Pero ella piensa venir a Santo Domingo de nuevo O será para usted estar lejos Ella piensa venir, ella me dice que quiere venir y quiere hablar conmigo Pero todavía ella está casada Ah, o sea que ella piensa dejar el otro para venir para acá ¿Tú estás dispuesto a juntarte, casarte y mudarte en una casa con ella? No estoy seguro, después de lo que ella me dice O sea que ella está más en pérdida que ganando contigo No estoy seguro, pero en verdad yo la quiero todavía Porque fue en cada año que duré con ella Yo fui que la hicimos a ella Ok Ella se casó con un hombre Fue problema con la mamá Ella no se casó porque lo quería Ella tiene 19 años Sí Y como el hombre de ese caso tenía el 39, casi 40 Ay Dios mío Real, real Dímela real, por favor Porque queremos ayudarte Con la que tú estás ahora ¿No te sientes 100% a gusto con la jevita de ahora? No No dábamos en la sinceridad Pero no le quiero hacer daño Ok Pero la que sí se fue para Mao Tú eres loco y es tu debilidad Respóndeme con la verdad No Yo la quiero, pero no como a mí O sea Sí, pero Eso que tú sentías ¿Crees que si ustedes vuelven a conocerse Se vuelven a tratar Podría llegar nuevamente O ya tú No confías plenamente en tú decir No, no Si me lo hizo, me lo hace otra vez A mí no me gusta cumplir para arriba Porque Yo no puedo decir algo que No es seguro O sea que tú me dices Que tú lo que no quieres Tú quieres Y no quieres Tú tienes miedo de que ella Te vuelva a hacer lo mismo Exactamente Del 1 al 10 ¿Cuánto tú sientes por la jeva? Por la que tengo ahora No, por la de Mao Olvia, la de que tengo ahora Esto tú lo tienes para embullarte Y discúlpame que te lo diga así Tu golpe es la de Mao Del 1 al 10 ¿Cuánto tú sientes por ella? 6 6 O sea que Álvaro, más de la mitad Es un 60 Si ella te propone cambiar Y mi amor Yo voy a ser diferente Déjala que tú Ella sabe que tú tienes Una pareja actual Sí Ella sabe Tú vas a dejar Camino seguro El que tienes ahora Por ella ¿Cuáles serían tus condiciones Para volver con ella? O sea, yo no No tengo condiciones con ella Pero No quisiera volver con ella Y que ella me haga lo mismo de nuevo O sea que tú Lo único que tú le exiges Es que te seas fiel y real Que no te vuelva a fallar Exacto Sí, pero algo tú tienes que ponerle Como una prueba De que no te va a fallar Porque Ah, ven así y ven Ajá No, porque por eso Te voy a poner a coger lucha Ok Ah Tú estás como midiendo A ver si ella quiere A ver qué lo que Sí, a ver si En verdad ella me quiere No será que te está utilizando Como un recurso Para salir de Mao Y dejar ese hombre Y venir a estar cómodo aquí Mientras se estabiliza Y luego te da banda No sé No te ¿Tú has pensado eso O no? No, no lo he pensado Pero No creo que sea eso Porque en verdad Ella era cristiana Y yo la saqué de iglesia A ella Ah No, esa cristiana Sí, pero Pero Ella se descarrió Pero no Yo la descarrió En verdad Tú fuiste No, tú la desacataste Dilo de verdad La tía Fue porque la mamá Se la llevó Porque Ella no era como Ella no era como Como fue cambiando Cuando se juntó conmigo O sea que puede decir Que tú sacaste A la sierva de la iglesia Ay Dios mío Dios perdone Tus pecados Muchachos La saqué de la iglesia Y eso Y la tía También me cogió odio O sea La tía me cogió odio Pero no quería saber de mí Y la mamá Fue por eso Porque ella se entregó Yo estuve con ella Y un día me encontré En su casa Con ella ¿Cuántas veces tú has llorado Por ella así Después que se fue real? Estamos hablando Y somos una familia No me vengas a decir Que tú no has llorado Pero yo sé que tú has llorado Por ella Yo me enteré Eso fue el 28 de diciembre Y ese Ajá Ella estaba con otro Con otro tipo Y lloraste real Como hombre Que te dolió Yo no salí el 31 Ni el primer Tía Amalgao En el 14 Estaba yo llorando En abril Estaba yo llorando Todavía O sea que Tú sientes todavía Mucho amor Por ella Yo no siento El amor que yo sentía Si no Lo que me duele Es la traición Exactamente Déjame ponerte A un par de oyentes Que te quieren hacer preguntas Quédate ahí Señores El pana Tiene un amor nuevo Pero la ex Viene y vuelve a buscarlo Él está a Mocatel Porque no sabe Si puede volver a fallarle Ella está en Mao Él está en Santo Domingo Oye De Santo Domingo a Mao Bueno Hello Mi rey Mi amor sote Terapia urbana Pregunta al pana Dale Isabel Pana Yo te quiero preguntar ¿Qué es Lo que tú quieres En realidad Que nosotros Como oyentes Te aconsejemos Se le cayó las llamadas O parece que él colgó Pensando Que era que yo Hablar con otro oyente ¿En qué él quiere Que lo ayudemos Isabel? Exactamente Eso es lo que yo quiero Ok ¿Qué es lo que él quiere? Que le ayudemos Ok ¿Qué es lo que él quiere? Ok Brother Desocúpame la línea Para que la llamada De él pueda entrar Porque este teléfono Está for Miren Miren la gente de YouTube Cómo está eso Miren En cada línea De esas cuatro Que hay ahí Hay seis Ya ustedes saben Lo que significa Desocúpame el teléfono Exacto Tumben todas las llamadas Túmbanla Los oyentes míos Son bien educados Y somos una No entendemos Esto es como un hermano Exacto Den porque necesito Que el pana Me llámame otra vez Brother Para Que puedas responder Esta y las otras preguntas Que te van a hacer Ok Creo que lo tengo aquí Buenas Ay mi amor Espérate que estoy buscando el pana Buenas Exacto Tumben el que no sea el pana Desocupe Me lo quiero hablar Solo con él Para hacerle Que él responda La pregunta Que le acaban de hacer Y las demás Hello Hello Ok Último chance O el teléfono ya está libre 809-566-1045 Vamos a escuchar Hello El pana De la situación Somos una familia Señor Mira como entró Esa llamada limpia Que tú quieres realmente En que tú quieres Que te ayudemos Pregunta a este oyente Yo En realidad Quiero Que me ayuden Si en verdad Uno puede volver a confiar En una persona Que le falló Si pueden Volver a confiar En una persona Que ha fallado Si porque Por ejemplo Si te lo hace la primera ¿Por qué no te lo puedo hacer La segunda? Ah Ok Quédate en línea Que hay más preguntas David Que no te vayas Hello Hello Terapia urbana Dele Pana Yo quiero saber ¿Por qué La discordia Entre la tía Y la mamá De la muchacha? Ay Dios mío O sea Ajá ¿Por qué no quieren saber De él? Díselo real Díselo literal ¿Por qué no quieren saber De ti? Ay mi madre Porque Dilo Dilo real Porque estamos tratando De ayudarte ¿Verdad? La mamá no me conoce Ok La mamá siempre Todo mal Y la mamá Nunca Quiero saber De mí ¿Y la tía? La tía Ella Me llevaba no bien Pero cuando se enteró De que yo Le Yo me engaba Con la Con la Ella Ajá Ah Cuando ella se enteró Que tú estabas Con la sobrina Te cogió odio La tía La tía La tía No sabía Y se dio cuenta Alán Y después de eso Ella me enfocó Cogiendo odio Y se quedó conmigo Porque ella Yo No quería estar con ella Porque ella Era de la iglesia Ay mi madre Pero si me quería Yo la quería A la muchacha Ya entiendo Ok Preguntas Hello Hello Terapia Adelante Yo le voy a dar A él un consejo Solamente Yo no le voy a decir A él Ni le voy a preguntar Nada Dale breve Breve brother Porque estoy en sección De preguntas Ok Hermano mío Coja carne Si le dan carne Tranquilo Siga con lo que usted tiene Que usted está conociendo Y ya esa mala Usted la conoce Dele banda a eso Que eso no va para parte Uff Como la llamada del pana Se cayó Voy a una pausa Y vengo en breve Con los consejos Siga llamando Todo el mundo Yo voy a ponerlo comercial Y vengo de una vez Así que no la tumben Porque le va a ser difícil Que la llamada entre ahorita Que este teléfono está Picantísimo Dale rey Luini Corporan El rey de las tardes Mix 104 Punto 5 En serio Loco Caso picante Este muchacho Sacó a esta joven De la iglesia La familia No quiere saber De él La madre Se la lleva Para Mao Allá conoce Un hombre Se casa Con él Mantenía comunicación Con el pana Vía telefónica Y él se enteró Ahora Ella quiere volver Acá a la ciudad Y volver con él Él ya tiene Una nueva relación Y pregunten La terapia ¿Qué puedo hacer? Buenas tardes Saludos Buenas tardes Hola ¿Quién me habla? Díganle a ese tipo Que de la capital Amao Es un amor Para Mao ¿Qué suerte es eso? Buenas Adelante Terapia urbana ¿Qué es lo que es papá? Ande La generación Dale Yo creo que a él No le conviene Eso ya Porque mira lo que ya hizo Ya se fue para Mao O su familia lo obligó A ir Y etcétera Yo creo que Él libre Le solta eso Y con la joven Que él está ahora mismo Ajá Que se siente Y que Me entiende Y que hable con ella Y que nadie sabe Si se enamora de ella Digo yo Sí porque Señora Ustedes saben que Está pechado Con su Mujer de Mao O sea No es de usted Que se quede Algo Algo si yo noto Aunque él no quiso Reconocerlo Él está pechado De su De su novia de Mao Vamos a estar claros ¡Negro! ¡Negrita! Pero la mujer Que pone un hombre A sufrir Para año nuevo Que no tiene perdón Ahora esa muchacha Viendo la fiesta De un canal Por ahí Por el televisión Bueno La muchacha Por Dios Yo quería preguntarle A él Luis O sea ¿Qué cosas Debe de venir Cambiadas Para tu perdonarla? Claro Que yo no Que yo la que No Mira yo te voy a decir Una cosa Él puede quererla mucho La hizo mujer Como él lo pinta Bueno Ahí hay una conexión Que no Las relaciones normales No la tiene Sí La sacó de la iglesia La de fútbol Vamos a decir Que esa fue su primer mujer Porque según Que yo estoy oyendo La fue la primera Que le pida perdón A Dios Pero tú sabes ¿Qué pasó con eso? Que él tiene algo en contra Que es la familia Y por más que Por más que tú la quieras Pana Y ella decida Venir Para que ella Venga en contra De la familia Tú no vas a tener Un apoyo De que mañana Cuando tú quieras Dejarla Porque ella no la quiere Va a ser peor Porque tú vas a tener Un compromiso De que tú la sacaste De ese campo Va a venir No No Así no De Mao Sí de Mao Ok Tú la sacaste de Mao Ese muchacho Ama esa ciudad Oíste Claro que sí Yo creo Hasta yo Pero ¿Qué pasa, mana? Tiene la familia en contra Y cuando En una relación La familia está en contra Tú no vas a tener Apoyo, mira Ni para beber agua ¡Uuuh! Que te dé una oportunidad Con la chamaquita Que tú tienes nueva A ver Si fluye Pero no te involucre De nuevo Mientras la familia tuya Ahora De un viaje a Mao Y habla con la tía Tú te atreves Ahora Yo no entiendo El apeche Es una cosa grande Negra Porque un hombre Cuando viene a ver Esta muchacha de aquí Tiene más cualidades Que está puesta para él Es lo primero Pero 31 y primero Llorando Pero Luis Dios Hello Ni Mao Esperamos Esperamos Ajá De que él Coja los consejos Yo espero Que no me ponga aquí A estar gastando baba Exacto Para ahorita Para ahorita El viernes Coge una guagua Para Mao ¿Y qué pasó? Luis No muchas veces fue para Mao Dale Lo mejor Lo mejor Es que se olvide De esa mujer De para allá Y que haga su vida Con la de aquí Tranquilito Como él pueda Porque yo he pasado Por situaciones similares ¿Qué? Ahora Tampoco lo vamos Si es que Él no se siente seguro Plenamente con la que está Porque vaya buscando otra Si la que tú tienes ahora No te ha hecho olvidar A esa muchacha Buenas tardes Buenas tardes Señor Tuyo personal ¿Qué es lo que? Oye Ante todo Vamos a felicitar Muchachos Porque Llama a la emisora Más escuchada De 11 a 4 Sí, 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 sí Y a la terapia Más esperada De 3 y media Digo, digo Nosotros estamos dándole Ese tipo de consejos Porque una familia Si es una gente ñoña Tú sabes que yo No le hablo así Claro, claro Dale Hay que decirle Él la sacó de la iglesia Hay que Lo primero que tiene que hacer Pedirle perdón a Dios Porque La descarrió Digo Yo te voy a hacer claro Ella no estaba muy adentro Para salirse Porque yo te digo Yo me junto con quien sea Y a mí no hay influencia Claro, claro Pero El consejo más grande Se lo va a dar el mismo El mismo Se va a dar su consejo Porque Tú déjalo Que La oportunidad que tú puedes tener ahora Sí Por algo que Ya tú sabes que te falló Y ya tú sabes que No va a ser igual Si me engaña una Sinvergüenza Si me engaña dos Eh, hombre Él es el hombre Bueno, sí, también No puedo hablar así Hello Hello Terapia urbana Hello ¿Qué? Dale Mira, yo quería preguntarle a él Ajá Si él a Luzia se ha preguntado En qué Qué le faltaba a la tipa Ajá No, la distancia Ajá Pues esa muchacha en Mao Él aquí No es fácil 809-566-1045 Luis Nicor Porán Terapia urbana Buenas ¿Eh? 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 Dale A este muchacho A este muchacho Ajá Que Deje A este Acuerdo Que se busca una muchacha Buena Néstale De su campo De para allá Una pregunta Una pregunta ¿Cómo se llama El que está al lado tuyo? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Walter Waldi 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 Dámene por la boca Va Dale 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 A ver si no vuelve a hablar más esta semana Hola Buenas tardes Terapia Mira Lo que te iba a decir ¿Qué es lo que tiene que hacer? Solté Esa tipo Enmándica Dase con su novia Porque Perro Huevero Al que le queman la boca Sigue Ay 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 Terapia Mi madre Este teléfono explota hoy Hello Buenas tardes Buenas tardes Adelante Bueno Le diría al pana Que No inventes Volver para atrás Siga con lo suyo Para adelante Ahora Nosotros somos El ser humano Es algo grande Te fallan una vez Dios Usted tiene al lado Una muchacha buena Una muchacha buena Y él está enfocado en la otra Es que nos gusta Que nos den Buenas Buenas tardes Henry Los Algarrizo City Dime Henry Además que te voy a dar un pequeño consejo Porque yo he pasado por situaciones similares Ajá Sí Dale Déjame decirte lo siguiente Al pana mío que llamó Sí El único consejo que yo le puedo dar Es Si él lo que quiere es volver con ella Que vuelva con ella Porque solamente él y ella Conocen lo que vivieron Oh Y ya ¿Qué? Luigny Corporan Hello Hello Mi negro Mi amor Sote Hola Te tengo botada Pero mi corazón La mala De este lado Mala Te quiero Dame tu opinión Dímele al chico Que a él le queda decirle Como dice este muchacho ¿Quién? Que bote De mi mente La saqué Que la bote Y la saque De su cabeza Sí Yo te solté De mi vida Que la suerte Dímele al chico Ay mi madre Hello Mix Terapia Buenas Mi amor Sote Una cosa le digo al chico Te aconsejo Oye Pana La distancia No importa Cuando se quiere Se puede Pero te voy a decir algo Y esta muchacha Se te fue con otra Porque no te quería No tanto por la familia No, no Isabel La distancia También Eso influye No, no Rey Cuando se quiere Se puede Cuando se quiere Se puede Sí Pero le voy a decir algo Mira Si ella estuviera Puesta para él Ajá Mira Puede irse Mira hasta el fin Del mundo Y no lo olvida Pero ella determinó Irse con otro Ahí Hello Hola ¿Qué es lo que? Hermano Saludos míos El colega ¿Qué es lo que es Luis? Dime colega Oye Yo no tengo experiencia Del caso Porque no lo di Pero yo te llamé Para otra cosa Oye Dime Dime colega ¿Tú me podías Dar tu número personal? El mío Tírame por Instagram Si te lo doy aquí Tú supiste Porque no hay forma De contratarse contigo Vale Que yo me he estado Personales Muchacho Este teléfono Está de pinga Gracias colega Hello Hello ¿Qué es lo que? ¿Cómo está la vaina? Aquí preocupado Por este muchacho Una muchacha de Mao Que le fue infiel Y él Está iniciando un nuevo amor Y él quiere seguir Con la de Mao Oye que cosa Oiga Dígale a ese muchacho Que no coja Babá de nadie Ahora Que nadie ande en este Que se quede con su tipa Tranquilo Y que siga su nuevo rumbo Me quité Ya Hello Hello Ahí Si hubiera tenido Un minuto Un palo Hello Mix Dime to Dime to Tranquilo Tú estás como caminando Párate 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 Tú estabas corriendo ¿Verdad? Eh Noté como sofocado Buenas Adelante Linterna en la casa Linterna Aconcéjalo Como si fuera Un hermanito tuyo De sangre Real real Oye lo que le voy a decir Él dijo claramente Que ella se fue A poner su mamá Para Mao ¿Verdad? Si Si ella se quiere Dejar a ese hombre ¿Por qué no se va a poner A poner su mamá? Porque quiere venir Para donde él Ajá ¿Por qué quiere venir Para donde él? Ella está buscando Un besado Porque parece Que no la quieren En su casa A su mamá Pero tampoco ¿Entiende lo que es? No, no Y yo le dije Que cuidado Si ella lo está viendo A él como una opción Ya en serio Para salir de Mao O que él le dure Par de meses Aquí en casa Y luego ella Conseguirse otra persona Aquí también Exactamente Ella lo que quiere En el buque Es desahogo Para salir del marido Que tiene Que ya no lo quiere Y su mamá Parece que se calentó Para allá Y tampoco La quieren allá Ah No Según él dice La madre es cristiana O sea Que la mujer es cristiana No, usted se casó Usted se queda allá Las muchachitas de ahora Buenas tardes Ey, Negrito ¿Qué es lo que? El emperador De la madre de G Dale Negrito Me déjame la situación Más o menos así Hace varios años ¿Qué? Me fui por lo seguro Involucrado Sí, pero me fui por lo seguro ¿Te quedaste con la de aquí? Claro ¿Y te pesó O te salió bien? Bien, bien, bien Negrito ¿Y la otra? ¿Tú no has vuelto a hablar Con el cuidado? No, no Jamás Jamás Hombre Serio y fiel Buenas Ey Mi amor Me olvidó decirle Dale Que deje de estar dando asco Y que se ponga para la nueva Porque el COVID está buena El COVID está nueva Barre bueno Uf Hello mix ¿Qué lo que? Por la iglesia Aunque no pueda ni siquiera Entrar a su casa Con tanto cuerno Por Dios Pero muchacho Y este odio a él Luis Nicor Porán Terapia 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 Urbana Buenas Dímelo Ese tipo Le gusta su mala Yo estoy pensando eso Oye Tiene una mujer buena Que todavía Gracias a Dios No le ha sido Esperamos que no le sea infiel Y él está pensando en la de Mao Claro Porque dime tú Ese tipo allá Lo dejó por otro Yache Y ahora quiere volver Bárbaro Hello Luis Luis Miguel 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 Vamos a cerrar esto ya Porque me estoy quillando Miguel Si fuera tú ¿Qué hicieras? No Luis Yo le diría a su banda Porque te voy a decir algo Las mujeres Están Que si termina contigo No vuelven con un patrán Y por diablo Y si ella quiere volver ¿Por qué Miguel? Porque no encontró Lo que dijo que en ti En la calle Y oye Gracias a Dios No hay hijo de por medio Gracias a Dios Hello Gracias José Miguel Buenas tardes Mi vida Mira mi corazón Salúdame bien Hola tú Hola tú Dime a ver mi amor Sote Bien ¿Quién me habla? Alexandra Dale Alexandra Mira mi corazón Hay algo que se llama Dignidad ¿El qué? Dignidad Por Dios No me digas sí Ah bueno Está bien Tú te opinas Mi rey Y eso nos concierne A todos O sea Ese chico Tiene que valorar Eso Por encima de cualquier cosa Su dignidad Ante todo Y otra cosa Si él no está tan seguro De la actual Que tiene ahora Él lo que tiene que hacer En caso de Si tanto le interesa A la otra Es hablar claro con ella Porque recuerda Que esa persona También merece respeto Y esa chica No se merece Que él tenga el corazón Dividido Así es que Él Que se ponga a tu lado Y que No vuelva para atrás Te lo dijo ella Una dama Buenas Rey Ay Dios mío Que juidero Rey Dale Yo no comparto Una idea con Isabel ¿El cuál? Dice que Dice que Que el tipo Dice que Que ella no lo quería Que es de los hermanos Cuando una gente Pisó para allá Como que se le borra La memoria Se vuelven locos Cuando se van No entiendo O sea que Tú me dices Que si él le da un chance Si él le da un chance Tiene que traerla Para acá Y no de pegase Oye Rey Yo pasé por una situación Similar Y yo cuando vi Que la vaina Me puso Arranqué Y me olvidé de eso Que no suerte La de Que se quede ahí Que se quede ahí Con la de ahora Dos llamadas Y acabé Buenas tardes Yo creo que Usted no sabe Ni donde tiene los cuernos Si es aquí o allá O sea que Tú le dices Que se quede Con la de aquí No hermanito Pero es que eso Tiene lógica Como yo voy a atacar A una mujer Que ya me hizo un error No pero la vida Te da oportunidades Mío Ay que no Digo Digo Como piensas tú El 90% De los de los tígeres No perdonan Una infidelidad Bueno yo Mira va a seguir Y de mi vida Te boté Buenas tardes Por fin Dale muchacho Entró El chofer De la 27 Chofer Cuántas tú tienes Real real Cuántas llamadas Tú me has hecho Pero no te mandé Lo que tú no puedes Integra Para que tú veas Ahora Ah no yo no lo he visto Lo voy a chequear ahora Voy a chequear Dale chofer Mi hermano Mire La infidelidad Yo digo que En una pareja No se debe perdonar Que no No es mejor Terminar la relación Porque si se perdonan Tú vas a quedar Con esa conciencia Lo hizo Y tú lo vas a cumplir Y si lo perdonas Tienes que olvidarlo Ahí verá Si pero que no lo voy a olvidar Porque se va a recordar Entonces en pocas palabras Que se olvide de eso Y que siga con su novia De aquí Claro Me tire pa'lante ahí Porque todavía No se descubrió Nada de eso Bye